Así es, muchas gracias. En este momento se procede a un desalojo aquí en lo que es el Boulevard del Este, Boulevard del Este, aquí en San Pedro Sula, donde ya han procedido a armar algunas de las viviendas que se ubican en este predio porque, según han dado a conocer las autoridades, que las personas aquí están, prácticamente estarían, podríamos decir, que han usurpado. Pero aquí llevan varios años, aquí los pobladores. Mi amigo, ¿ya está desarmando su casita allá? ¿Y a él le han dado tiempo para desarmar su casita? No, yo no estoy aquí. ¿Pero viene aquí a apoyar? Sí, vengo a apoyar porque, sinceramente, pues están desalojando y a nosotros, pues, sinceramente, no les han dado un aviso. Nosotros sabemos que al compañero allá, pues, sí le habían mandado un papel de desalojo, pero a nosotros... ¿No le han dicho? No, a nosotros no. ¿Y a dónde queda su casita? Yo la mía queda en el puerto, sí. Bueno, a ver cómo se le dirá, porque son prácticamente los mismos que han atravesado. Claro, da lástima, sinceramente, porque usted sabe que han hecho una inversión ahí y, sinceramente, pues, es lastimoso, pues, no darles un aviso a tiempo, porque nosotros tenemos entendido que el desalojo venía para allá, la parte donde el señor que está en Beto ahí. Pero, ¿qué se va a hacer? Esas son cosas que suceden. Bueno, estamos viendo ahí, estamos viendo ahí a ver qué es lo que está. Vamos a escuchar lo que dice uno de ellos. Nosotros no le preguntan, pero... Bien, pero fíjense que nosotros necesitamos la presencia de comisionados de los derechos humanos aquí para que levante un acta. Pero, si no se presentó, no le sabría decir, pero fue notificado. Usted tiene el número de teléfono para que lo llamemos, porque... Bueno, yo... Llámelo, llámelo. Pero lo podemos llamar porque para nosotros... Sí, pero hay que ver que el comisionado de los derechos humanos, usted es juez y yo soy un dirigente. Y uno ve que aquí hay dos clases de derechos humanos. El que está a favor del gobierno y el que está a favor del pueblo. Usted es dirigente aquí del sector. Sí. ¿Cuántos son los pobladores que están haciendo problemas aquí? Somos como 700 a 800 personas. ¿Entre todo el sector? Sí. ¿Y hace cuántos se vinieron aquí a vivir? Es que estas juezas están actuando mal porque no pidieron una reivindicación de dominio. Lo que pusieron fue una denuncia y una querella. Y encima de la querella pusieron la orden de ese alojo. No se fueron por la vía civil. No que se fueron directamente al juzgado de sentencia. En 10 días había una acusación. Entonces, por ahí, yo ando la hoja que mandaron. Y esa hoja que mandaron no tiene número de expediente ni tiene nombre del juez. Es decir, la mandaron solo por mandar el noces. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Dionisio Cáceres. Bueno, Dionisio Cáceres, una de las personas que es supuestamente dirigente de aquí, de estos pobladores, que son alrededor de 800 personas las que están siendo desalojadas. Mi informe a esta hora del día, al estudio de este desalojo, ubicado aquí en San Pedro de Sur, mi informe, el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!